Dicen que aprieto hasta las mulas, son buenas, ahora te vamos a calar, ¿eh? ¡Oye, papá! El Cilinero Nuevo de Castilla y el Chucho respirando la muriagua seca Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Porque mi alma, mi pobre alma, no te olvido Nuestras vidas son ahora tan distintas Hace tiempo que yo guardo un sentimiento 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 Y solamente mi cariño no ha cambiado Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Y si escuchen los aplausos Recordando la muriagua seca Por mis grandes amigos de la Nación de Castilla No te ruego ni te pido que te quieras Si ahora quiero llenar el fuerte de mi manchera El cariño que viva de donde se da No lo olvides, vieta linda, no lo olvides Dime que viste vieta linda Hasta el río que vienes te pierdo Hoy te lo también estaría Solamente mi cariño no ha cambiado Ok, gracias